Buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén pasando un muy buen día. Hoy les traigo el review del álbum del Clausura 2005. Ya estamos en temporadas de fútbol, ya empezó la Superliga y empató el Racing. Pero bueno, ya empezó el fútbol de nuevo. Aunque la mayoría de los partidos fueron un poco aburridos, qué sé yo. Vemos que esto tiene un borde azul, supongo que es un álbum obsequio. Acá me lo confirma. Algún obsequio, prohibida su venta, seguramente. Vemos que tiene el clásico logo de Panini. O esa figurita que ahora no sé por qué los álbumes del mundial lo tienen. Algún oficial, Clausura, Panini tiene los diferentes escudos. En ese tiempo eran 20 y todos sobre el escudo de la AFA. Cuando abrimos, pasa una moto. Tenemos el Fixtur. Las 19 fechas. Vamos a ver con quién debutaban los equipos Racing con Argentinos. Pero bueno. Empezamos directamente con los equipos y no eran en orden alfabético, sino empezaba con River. Vemos que era muy simple el diseño y tenía los datos de la fundación, el estadio, la dirección, etc. Este era la figurita donde iba el escudo. Esta doble era de la formación y estas eran de los jugadores. Tenía tres páginas. Boca Juniors también tenía tres. Independiente. Acá tengo esta figurita de la APB después. Pero no es. Estas son las de este campeonato. Vean. Voy a buscar una mejor, en mejor estado para el diseño. Pero bueno. Acá tenemos una mejor. Vean. Como eran. Tenía el nombre, la fecha de nacimiento, la altura, el peso, el escudo del club y la posición a un lado. Un diseño bastante lindo. Pero el álbum no me termina de convencer. Acá tenemos a Racing Club. Yo le había pegado una figurita. Sí, bueno. Era más chico y era más idiota, ¿no? Pero bueno. Acá tenemos un jugador de Racing. Tenemos a Cristian Pino. Cristian o Cristian Pino. Un volante. Seguimos con San Lorenzo. Y Vélez Arfield. Vemos la figurita. Tenemos a Somoza. Tenemos a Newells. Y desde acá los equipos solo tienen dos páginas. Solo los denominados Grandes y Vélez. No se enojen gente de Vélez. Pero no se enojen. Digo los denominados cinco Grandes y creo que porque Vélez había salido campeón en el Apertura 2005. También tenía tres páginas. Pero bueno. Seguimos. Tenemos a Newells. A Rosario Central. Colón de Santa Fe. Gimnasia de Esgrima. Miren. Acá tenemos la mitad de una formación. Obviamente. Si ahora no puedo terminar un álbum. Menos en estas épocas donde compraba un sobre. Y si compraba figuritas no compraba golosinas. Tenemos a Instituto de Córdoba. A Olimpo de Bahía Blanca. Tenemos a Huracán de Tres Arroyos. Lanús. Banfield. Arsenal. Que creo que... Porque hay una mal pegada. Hay una de Almagro. Quilmes. Argentinos Juniors. Y acá está la historia de los campeones. Vamos a ver la historia de Racing. Bien. Hasta el 66 veníamos bien. Bueno. Más o menos. Obviamente falta. Tenemos la apertura de 2001. Falta el 2014. Porque todavía no había pasado. Pero bueno. Este dibujo me parece muy noventoso. Y todavía existía el Blockbuster. Socio del Club Panino. Album. Panino. Panini. Alguna obsequia. Cosas del pasado. Espero que les haya gustado este video. Si es así den like. Comenten. Compartan. Suscríbanse para más videos. Para más reviews de álbum retro. Y esperamos el álbum del fútbol argentino 2018. Nos vemos en la próxima. Adiós.